Pues comienza el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, consultorio de Bolsa, en el que esta tarde nos acompaña Marc Rives, cofundador y consejero delegado de Black Bear Broker. ¿Qué tal, Marc? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ha sido un día interesante, con rebotes generalizados en las plazas europeas, con alzas también de momento en Estados Unidos. Habrá que ver qué es lo que ocurre a partir de las 8 de la tarde hora española, que será cuando tengamos esa decisión sobre la mesa de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Ha habido una jornada también, una reunión extraordinaria aquí en Europa, por parte del Banco Central Europeo, para tratar de atajar ese comportamiento al alza que hemos visto en las últimas jornadas en las primas de riesgo de los países periféricos europeos, en los rendimientos de los bonos, y hemos visto cómo el del español a 10 años pues se ha relajado desde esas cotas del 3%, el italiano también desde la referencia del 4%. Bueno, pues es la escena que tenemos a esta hora de la tarde. En todo caso, el rebote de hoy, que en el caso del IBEX ha sido del 1,34%, cierra el selectivo en 8.174 puntos, no desdibuja de dónde venimos, de esas jornadas anteriores varias de retrocesos. No es el caso del IBEX el más llamativo. Lo interesante, sobre todo, ha estado en los últimos días en el mal comportamiento del mercado americano, ¿no, Marc? ¿Cómo ve ahora mismo las cosas? ¿Cómo ve la situación? ¿De qué lado se decanta? Hoy, por ejemplo, leí un informe de Bank of America, no, de Bank of America, no, de BlackRock, señalando que no van a comprar bolsa en los próximos 12 meses y que no están aprovechando estas últimas caídas para hacer cartera. No sabemos cómo interpretar esto. Hombre, el sentido es muy negativo, ¿no? BlackRock es uno de los principales players del mercado y, hombre, es significativo. Necesitamos que el mercado tenga determinación a la hora de hacer cartera de activos, ¿no? Pero, bueno, y así nadie sabe lo que va a pasar y todo está por hacer, ¿no? La auténtica realidad es cómo vamos gestionando el día a día en la operativa bursátil y es cierto que el Nasdaq nos plantea, pues, lógicamente, primero un proceso de distribución, ¿no? Este proceso de distribución lo hemos venido comentando durante mucho tiempo, el último, el cuarto trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año y el patrón se ha acelerado incluso con la guerra de Ucrania y luego el mercado ha seguido su camino con una divergencia marcada en la renta variable europea que es el principal argumento alcista al que se acogen los optimistas del mercado y con un acelerón en la tormenta bajista que nos ha dado esta última semana y que, de momento, ha finiquitado el primer intento de rebote del famoso Beer Market Rally. Entonces, en este sentido, nos deja al mercado otra vez la duda, ¿no? De esta zona de mínimo decreciente del Nasdaq en un proceso de aceleración de la tendencia que solo suele pasar cuando el mercado puede tener algún susto y Europa que justo se planta en el mínimo anterior en un rebote que mantiene la divergencia bajista, en este caso, perdón, alcista, con una vela muy negativa pero con esa respuesta del BCE. El mercado ahora mismo está en el borde del precipicio y Powell tiene la puntilla, él decide si nos empuja al precipicio o nos da la mano y eso lo veremos hoy a las 8. Entonces, en este punto, la pregunta es qué hacer. Nosotros lo tenemos muy claro. Hemos venido explicando en nuestras diferentes opiniones, artículos y análisis que efectivamente el proceso de distribución nos tenía que haber permitido liquidar las ganancias de todo el proceso alcista en marzo de 2020. Lo hemos hecho. Luego, el mercado en el primer embate bajista no nos puede permitir abrir cortos porque el mercado es alcista, pero sí en el rebote. Compramos DAX Bancos, salió bien. Compramos Volkswagen y ASML, salió mal. Luego, el mercado nos permitió abrir cortos en Amazon, en el Nasdaq, etcétera, etcétera y en ese tramo bajista hemos cerrado las posiciones cortas con bastante éxito y la verdad es que hemos tenido suerte que en el rebote hemos comprado energía solar que ha rebotado lo suficiente como para que nos dé un buen trade, ¿no? Concretamente en Face y SolarEdge. Ahora el mercado recae, agota el rebote. Y la pregunta es, ¿habéis vendido o vendéis en esta zona? No, eso es una situación anormal del mercado que puede acelerarse, pero necesitábamos una respuesta alcista del mercado que devolviera los precios en torno a la zona de 13.500, 14.000 puntos. Ahí sí, ahora no, ahora el mercado si nos ha sacado con este rebote, esta recaída nos deja en el limbo. Nosotros hemos vendido hoy, todo hay que decirlo, Tesla, porque con toda la tormenta de los bitcoins vemos en Tesla un ejemplo de lo que está pasando y es que Tesla no capitaliza un trillón de dólares por su negocio de automoción. Si la capitalización de Tesla es el doble que todas las compañías de automóvil cotizadas, sino porque ha admitido las criptodivisas con instrumento de pago y su cartera de criptoactivos está valorada a precio de mercado. Y claro, ese desplome de las criptos es un problema y grande para Tesla. Entonces, a la vista de lo que pueda pasar y teniendo el 50% de liquidez, nos hemos puesto cortos en Tesla, siendo la tesis principal, la de Blankford, la tesis de rebote. ¿Por qué? Porque puede caer el mercado un poquito más, pero lo que esperamos, sin duda, o lo que creemos, es que el mercado sigue intentando construir una zona de soporte como mínimo para darnos el B-Rally Market. Si el mercado acelera y se desploma hacia abajo y nos ofrece un mercado como en el 74, que tiene lógica, porque en el 1974, ¿qué pasa? Que el mercado está presionado por la inflación, se desploma un 50% y es el único mercado bajista. En los últimos 70 años, que no hay un B-Market Rally. Y eso es porque nosotros, la Reserva Federal, apoyó el mercado. Pero aquí, ¿qué hizo la Reserva Federal? ¿Qué hizo Paul Volcker? Subir los tipos para contener la escalada del petróleo. Hombre, yo creo que subieron los tipos hasta el 10-12%. No va a pasar ahora eso, pero es lo más parecido que tenemos. Así que no descartemos que el B-Market Rally no llegue. Y en esa duda, pues, oye, un poquito de Tesla en cortos, veremos si podemos abrir más. Yo creo que hemos hecho ya los deberes. Y con un 50% de liquidez, si hay un barrido del mercado, pues, oye, a lo mejor nos ponemos cortos del VIX o a lo mejor podemos comprar bien abajo. Pero ahora el mercado está, como te decía, en el borde del precipicio. Y hoy Powell va a decidir si nos da un empujón o nos da la mano. Bueno, pues, apenas tendremos que esperar un par de horas, ¿no?, para conocer qué es lo que hace Powell. Por cierto, que a partir de las 8 y media de la tarde tendremos especial en esta casa, en Capital Radio, con todo lo que se diga tras esa reunión de dos días de la FED de la mano de nuestro compañero Javier Luengo, 8 y media de la tarde aquí en Capital Radio. Entre tanto, y ya que ha citado las criptos, lo anoto aquí en debes porque tenemos que echarle un vistazo hoy, sin duda, al gráfico del Bitcoin. Antes voy a aprovechar para recordar a nuestros oyentes las formas que tienen para participar con nosotros en este espacio, en este consultorio. Por ejemplo, pueden escribirnos a oyentes.capitalradio.es. Pueden llamarnos para participar con nosotros en directo al 91 283 33 33, 91 283 33 33. Y también nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600, 687 050 600. Lo primero esta tarde, vamos a echar un vistazo a un correo, por ejemplo, que nos envía Fran preguntando lo siguiente. Dice que está invertido en BBVA, en el Banco Español y en IAG. En BBVA estoy a 431 y en IAG en 232. En IAG he leído que quieren renovar flota. Espero que no sea mediante ampliación de capital, nos dice entre paréntesis. Me gustaría saber qué proyección le ve a estas dos compañías a corto, medio plazo. Habla de BBVA y habla de IAG. ¿Por cuál de las dos comienza, Marc? Pues por IAG, la verdad que, a ver, IAG es una, nosotros tenemos acciones de IAG, ¿no? Yo siempre pienso un poco el margen famoso de seguridad que siempre habla Warren Buffett, a nosotros nos gusta siempre pensar en eso desde una doble perspectiva, ¿no? Si nos protege el precio o nos protege el valor. Porque cuando invertimos en growth, en crecimiento, pues sí, es cierto que el crecimiento de los beneficios y manteniendo los márgenes, pues ya es un buen indicador, ¿no? Cuando eso empieza a divergir, es decir, la empresa crece por crecer porque no crece, no se mantienen los márgenes, la acción suele caer. Pero no nos gusta usar estos indicadores. Preferimos utilizar el análisis técnico y pensar que el margen de seguridad está en la cotización. Pero a veces cuando el precio cae tanto, como IAG, el margen de seguridad no lo vamos a encontrar en el precio. O sea, es absurdo comprar IAG y pretender buscar rentabilidad en el corto plazo. ¿Por qué? Porque la tendencia es bajista. Y cuando la tendencia sea altista, entonces podemos sumarnos a la tendencia. Es tan fácil como eso, sumarnos a la tendencia. Entonces, está atacando soportes. Nosotros tenemos un 1% de la cartera porque después de la ampliación de capital, si IAG gana el mismo dinero que ganó prepandemia, pues, a pesar de la ampliación de capital, los 5, 5, 50 euros serían un equivalente. Si amplía más capital, oye, tendríamos que ver la magnitud de la ampliación de capital, pero yo creo que a estos precios es muy difícil perder dinero. Aún y así tengo el 1,5% del capital invertido en IAG. Es decir, no puedo perder más del 1,5% si quiebra algo que me parece bastante improbable. Dicho esto, a corto y medio plazo, nada. ¿Por qué? Porque no me defiende la tendencia. Con lo cual, si no me defiende el precio, a corto plazo hay que estar fuera porque lo que manda a corto plazo que es la tendencia. El punto número 2 es BBVA. Sí. Y ahora mismo las tendencias... Voy a cerrarlo a 4,26. Ha rebotado en unos 61%, pero lleva unas jornadas anteriores de caída bastante contundente. Sí, la verdad que sí. Aquí a veces hay mucha confusión. En nuestra mesa de negociación muchas veces nos llevan los inversores y nos dicen, ostras, acaba de perder un soporte en los 4,60, ¿no? Y esto de los soportes a veces se nos ha instaurado en la mente, ¿no? En esta mente perversa que tenemos influida por la euforia y el pánico que si toca la media de 200 o toca el soporte o no sé qué, va a pasar algo terrorífico, ¿no? Y nos genera hasta miedo. Y es absurdo. Lo que dice el mercado cuando pierde un soporte horizontal es que, hombre, falta volumen. Pero viendo la caída del mercado en general y viendo lo que ha caído en BBVA, pues oye, yo creo que es significativo que está aguantando razonablemente bien. Entonces, sigue en una zona de soporte, en un proceso correctivo, de bandera. Y además hay una cuestión que sí me gustan los bancos. Nosotros hemos comprado el ETF bancario y los bancos, yo no sé si tendremos mejor opción de precio de comprar, pero están en un punto, ¿ves? En una zona de soporte que si vemos una reacción sobre este nivel, a lo mejor vamos a ser exigentes y a pedirle al BBVA que cotice otra vez por encima de los 4,40. Y si vemos esa fuerza de giro de mercado, lo podemos intentar y poner un stop, por ejemplo, pues no sé, en la zona de los 4 euros. Porque estamos en una zona de soporte, en un sectorial que va a haber una subida de tipos de interés y eso va a facilitar que se mejoren los márgenes, la facilidad de depósito está en menos 0,50 y en septiembre volverá a 0 y eso es agua bendita para los bancos. Pero además, lo que hoy ha dicho el BCE y insinuó el jueves pasado es que tiene 1,7 billones de euros para evitar la desfragmentación de Europa y que van a poner un mecanismo encima de la mesa para comprar prima de riesgo. A nosotros eso nos preocupaba mucho porque no hay que ser un premio Nobel de Economía para entender que si en 2012 España al mercado se financiaba el 7,5% y dejó de pasar cuando compró bonos Draghi, si ahora en vez de hacer reformas hemos gastado más y tenemos más deuda sobre PIB y un déficit estructural, pues oye, no hay que ser un premio Nobel de Economía para saber que se va a tensionar el mercado de deuda. Y la buena noticia es que el BCE lo sabe y eso nos tranquiliza porque los bancos, si eso pasa, pierden la mejor calificación crediticia en los bonos del Tesoro Español que tienen en cartera y de facto están en quiebra técnica, luego tienen que reponer capital. Es un tema contable, es como el Barça que no puede fichar por el tema normativo del Fair Play financiero, pues es parecido. Entonces, la norma exige eso y por lo tanto los bancos tienen un problema. Que el Banco Central Europeo esté ahí, a mí personalmente me da mucho confort y este sí es un sector que hay que comprar. Busquemos un rebote del mercado, qué mejor día que mañana después de lo que pase hoy en la Fed, pero si el mercado rebota hay que ir a por el rebote. Y el BBVA yo creo que sí sería una excelente opción. Bueno, vamos a ir con más dudas de oyentes. Entonces, vamos a escuchar una nota de audio que nos ha dejado uno de ellos a través de WhatsApp en el 687 050 600. Buenas tardes para el analista que me analice, Centis Telefónica. Gracias, felicidades por el programa, Manuel de Oviedo. Bueno, Manuel de Oviedo que nos pregunta por dos valores, Centis y Telefónica. No nos aclaran qué nivel está posicionado en ambos, que deduzco que sí que los tiene en cartera. Centis y Telefónica. Vamos a comenzar por cualquiera de los dos. ¿Cuál tiene en pantalla? Por los dos. Centis, vamos a empezar con Centis. Hombre, Centis es un hueso duro de rober. Nosotros lo intentamos, le dimos una oportunidad en un tiempo, tenía sentido en muchos aspectos. Pero bueno, como siempre hay que tener un plan A y un plan B. Y al final ejecutamos el plan B, no pasa nada. Gracias al gestionar el tamaño de la posición y el riesgo, pues puedes liquidar una posición con pérdidas pequeñas. Cuando arrastramos de muy arriba un valor y encima hemos invertido, pues no sé, el 30% del capital o incluso más, que a veces pasa, luego tenemos un problema porque no sabemos cómo actuar. Y claro, Centis estructuralmente está muy bajista y es un valor que puede pasar de todo. Pero claro, lo más normal es que siga pasando lo que viene pasando y es que caiga. Así que si está dentro del valor, yo creo que a veces hay que hacer tabula rasa, liquidar, olvidarse de Centis y hacer las cosas bien. Porque a veces uno piensa, cuando se recupere, lo haré bien y esa recuperación no llega. Entonces, yo vendería Centis, ejecutaría las pérdidas y otra cosa. Y el caso de Telefónica, pues es un mantener. Fíjate que tanto tiempo hablando de Celnex y de Telefónica y ahora Celnex se desploma en el mercado y Telefónica, pues es de las pocas que lo hace bien. Dicho esto, pues ahora empezamos a ver un patrón de distribución. Hacíamos mucho tiempo que no veíamos que puede llevar los precios un poquito más abajo. La tendencia no se invierte por una distribución, pero sí se puede corregir e irse perfectamente a la zona de los 4 euros. Así que no es un buen momento para sumarse a la tendencia de Telefónica, pero si confirma la pérdida del soporte actual, a lo mejor sí. Con lo cual, lo dicho, esperamos un poquito. La reacción de hoy, si hoy el mercado al final, Powell nos da el empujón que decíamos, veremos un ajuste. Y a lo mejor en 4 euros sí podríamos sumarnos a Telefónica. Desde luego, es una compañía que en cuanto corrija hay que sumarse a la tendencia. Telefónica hoy ha cerrado a 4,44. Ha rebotado un 0,88%. Vamos a ir con más nombres, con más dudas. Si le parece, Marc, por ejemplo, con otro correo que nos envía, en este caso Raúl, y nos dice Tengo ENCE con un 10% de plusvalía a día de hoy. Realizo, tras el susto de ayer, hoy ha rebotado, como casi todo ENCE, un 1,27%. Ha cerrado a 3,35 euros. Pues, vendería, ¿desharía una posición que tiene con un 10% de ganancias en una compañía como ENCE, Marc? Bueno, yo le invito a que luego vea el consultorio en vídeo, ¿no? Más o menos una imagen que mil palabras. Lo vas a subir al canal de YouTube de Capital Radio, ¿sí? Perfecto. Pues, yo le recomendaría que lo mire y que preste atención un poco al gráfico, ¿no? Porque el arte del trading no es entrar, ¿no? Nos gustan mucho los soplos, como decía Jesse Livermore en 1900. La gente solo quiere soplos. No solamente quiere recibirlos, sino que ansía darlos porque entra en juego el ego y la vanidad, decía, ¿no? Y cuánta razón, hoy en día en Twitter, Jesse Livermore vería los soplos en Twitter, ¿no? Entonces, en este sentido, la gestión del beneficio es muy importante porque la duda que tiene el oyente es la incertidumbre que todo operador tiene. Y tú siempre tienes que tener un plan completo de trading. Es decir, tengo que saber cuándo entro, cuánto corto las pérdidas, cuál es el tamaño de la posición, cuánto perderé si el peor escenario se cumple y luego cómo gestiono la salida. La salida no es un brindis al sol. Se tiene que aprender a gestionar siguiendo los mínimos con un indicador, un parabólicosar, una media móvil, ¿no? Bueno, yo sin duda en estos casos utilizo una media móvil de 30 semanas porque la tendencia es favorable y cuando el precio decide que te tiene que sacar, pues fuera. En ese caso, la media esta semana, pues la tenemos exactamente en los 3.15 y la semana que viene, pues irá marcando precios más altos porque es una media que se regulariza. Si tiene posibilidad de tener acceso a una plataforma, que utilice un indicador, por ejemplo, media móvil de 30 semanas y si el precio toca ese nivel, fuera. Porque es un mecanismo objetivo que nos permite tomar una decisión y por lo tanto tener nosotros la partida controlada. Lo contrario es someterte al mercado y estar simplemente a merced de él. Y claro, no vamos a pretender que nuestro dinero esté en manos del mercado porque eso sería un error. Así que yo lo pondría en la media móvil de 30 semanas y todavía dejaría correr la tendencia. A lo mejor hoy nos da la mano Powell. ¿Quién sabe? Vamos a echar un vistazo a Leonardo en la bolsa italiana. El tíker L de Lugo, D de Dinamarca o de Oviedo. LDO. Es el valor por el que nos pregunta también este mismo oyente. El mismo que nos habla de ENCE y en concreto nos dice, ¿cómo veo una posición que tengo en 10,54 en esta compañía italiana en Leonardo? Bueno, nosotros compramos la compañía en todo el tema este turbulento cuando salió el Olaf Scholz a decir que comprarían aviones y drones y tal, son equipos de navegación hechos en Europa en un incremento del presupuesto de defensa. Leonardo es una compañía italiana que hace aviones de combate. Y junto a Dassault Aviation y Indra han sido dos posiciones que, o sea, tres que hemos comprado. Por cierto, Indra ya la hemos vendido y Dassault también. Leonardo tenemos el stop por lo mismo, la media móvil. Ahí está el stop. Cuando el precio toque la media móvil, pues iremos liquidando las posiciones. De momento le damos opción a que se desarrolle la tendencia. Siempre vamos a querer más, pero hay que tener un punto de salida. Si está muy, muy barato le podemos dar mucho espacio al precio. No es el caso del Leonardo. Así que stop en 9 y a regularizarlo pues cada semana. Creo, sinceramente, que el precio de compra, ahí el oyente ha pecado un poquito porque ha comprado en sobrecompra. Pero, bueno, vamos a tocar madera y esperemos que la tendencia se mantenga y Leonardo continúe en ascenso. Esto, por ejemplo, nos decía para Leonardo, de Indra, ¿qué ha vendido? ¿En qué niveles? Pues, mira, esto es un caso que a veces es súper relativo, pero en BlackBerry somos muy, muy, muy liberales. Y, de hecho, lo llevamos en nuestros genes Rothbard y de ahí compartimos una pasión con mi socia Gisela. Y, claro, no nos gusta ser socios del Estado y esa toma de participación del Estado, de la SEPI en Indra, es algo que no nos gusta. Y salimos de Indra, pues, en la zona del 1080, cuando hizo esa vela y por ahí hemos liquidado la posición, con un pequeño beneficio, pero, bueno, es marginal. Lo que no queremos es que nuestros socios sean del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!